Con esta nos vamos a Tachmisa Flores Allá para José y Abel Sonorizaciones Morris Ándale Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y hasta los vacatillos Allá para Javier Poracheo Puro centenario Corcel Guasteco Corcel Guasteco Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y con esto Y con esto nos vamos Hasta Rancho Nuevo Allá para Alexis Ángeles Por ahora Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no tiene dueño Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Báilele, bailele, bailele! Allá para Sonorizaciones Adel ¡Rico! Allá para Pablo Guerrero ¡Hasta la Vega de Amisco! ¡Báilele! Gracias por ver el video